Dos segundos, dos segundos Y es lo que tardo en perderme Dos segundos, voy paseando por la carretera Con mis piezas, dale, sos quemar suelo Pero yo no, dale, dale Tal vez y para ella, y pa'l otro también Pero para ella soy su madre y su hermana la ve Tal vez y para ella, y pa'l otro también Pero para ella soy su madre y su hermana la ve Y no necesito de ti Me basta con la energía fluyendo dentro de mí Y no necesito de ti Me basta con la energía fluyendo dentro de mí Say my name, say my name Dijiste esa noche Baby, dímelo, dímelo, dímelo Dijiste, dame eso Que tú tienes de eso Que me hace perder el control Que me hace querer que no salga el sol Quieres que vuelva a rodearte con mi olor Pero yo vengo de otra esfera De otro planeta Tal vez y reina el universo Ya sabéis quién soy Tal vez y para ella Y pa'l otro también Pero para ella soy su madre y su hermana la ve Tal vez y para ella Y pa'l otro también Pero para ella soy su madre y su hermana la ve Y no necesito de ti Me basta con la energía fluyendo dentro de mí Y no necesito de ti Me basta con la energía fluyendo dentro de mí Que le hice para él y para ella Soy su mamá y su hermana la ve Y yo vengo de otra esfera 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 Soy su madre y su hermana la queridís